...y ha salido socializando bien su estrategia de dónde está nuestro público. Nuestro público está en las redes sociales y vamos a potenciar la vitalidad que nos ofrece nuestro producto para pasar a tener el partido de la sociedad que tiene que verificar el Facebook, el Twitter y todas las redes sociales en las redes sociales, porque además también hacen participar porque es una buena historia que también hace participar a los clientes del mundo. ...que es un día de actualidad, que merece una pena en aquel tiempo saber qué es lo que vamos a utilizar. Mira el ejemplo de gente que se escucha cuando se hace contacto a una empresa local y se cree que por salir en el diario Córdoba... Kit para ser feliz como una perdida. ...y está todo, vamos a ver quién lee el diario Córdoba, tú sabes cuál es la discusión, lo leen en los bares, un público determinado y muchos de esos ocupados y está todo retocando café. O sea, tienes muchísima discusión en un sector, pero no has puesto mucho esfuerzo ahí y luego no has analizado a dónde llega. Pues a lo mejor te conviene mucho más. Si eres una startup como Sergio, te conviene mucho más estar en blogs especializados, que no te sacaría el bordo ganado así, ninguna tragedia. No estoy muy bien. Es una discusión extra. Pero a lo mejor a ti lo que te interesa es estar en un medio especializado o que no eres especializado, o sea, que todo lo que tú haces, o sea, pero si no te puede llevar ciertas frustraciones, tenemos que dedicarme un poquito de tiempo a ver dónde nos vamos a... A posicionar. Bueno, el web también es eso, tener claro dónde se encuentra nuestro público. Es que aquí, como veréis, algunas ideas se van relajando porque es que al final es un todo, ¿no? La estrategia es dónde se encuentra nuestro público para tener claro también el contenido que vamos a distribuir, ¿no? Sobre todo también que es algo muy común ahora que todo el mundo quiere estar en redes sociales y hay mucha gente que empieza a abrir perfiles sin saber si ahí va a tener público, si no va a tener público, si ahí... Venga, yo quiero estar también en Instagram y en Pinterest y quiero estar en... Pero espérate, pero ¿tú qué estás aprendiendo? O sea, ¿tu producto es aplicable a esos espacios o simplemente te deja llevar porque tengo que estar en la red? Y sobre todo, vas a estar en la red, vas a aplicar nada, pero vas a poder mantenerlo. O sea, es preferible estar, si tengo que elegir una red, una red, pero sabiendo que voy a darle una continuidad a la red. Si no le voy a dar continuidad a la red, mirad, mejor no esté porque al final todo lo que haga es negativo, ¿vale? Y bueno, aquí nos parecían también dos casos interesantes de unos personales y otras empresas que han salido aprovechar el potencial de sus canales, han salido identificando desde su público. Los dos han utilizado los canales de YouTube, tanto Isasa Wave como Bere Casillas. Bere Casillas ya, bueno, ya mucho lo conoceréis porque también está conocido como el Sastre 2.0. Él ha aprovechado el filón de las redes sociales y sobre todo de YouTube para viralizar y vender sus productos. El tío empezó haciendo unos vídeos muy putrejillos en su casa, en su tienda, en su taller que tenía, de vendiendo sus trajes y tal, y bueno, pues empezó a hacer tutoriales de cómo hacer nudos a la corbata, de cómo colocar el canelo y tal. Los niños si entráis y ponéis Bere Casillas que tienen un mogollón de visitas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo hacer nudos a una corbata? Bueno, pues el tío se lo va planteando, se lo va currando poco a poco y la verdad es que tiene un montón de seguidores. Y el otro caso es que es un caso de una blogger, bueno, es que ya no es blogger, realmente youtuber, como le llaman también, tiene su canal de YouTube. La chica empezó haciendo tutoriales de maquillarse, eso que sí, que si veis los primeros tutoriales eran horrorosos, porque era en su casa, delante del cabestero de su cama, con una cámara, o sea, era una cosa horrible. Pero la tía empezó a hacer, a tener visita, visita y la tía lo único que hacía era consejos de belleza y hoy me he comprado tal crema, hoy me he comprado tal producto. Realmente ahora mismo la tía no se dedica a vender producto, porque ella, si entra en la web, no se dedica a vender producto, lo único que se dedica es estar patrocinada por todas las marcas. Y, aprovechado ese filón, pues a partir de ahí ha colaborado un montón de programas de televisión, ha creado su marca. Se ha convertido ella en el producto. Se ha convertido ella en el producto. Todavía ahora la invitan a programas de la televisión, no sé qué, y fue a través de YouTube. Si queréis, podemos ver algún equilibrio de... ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste a hacer el vídeo hasta que...? ¿Es que no te gusta? Pues... Me lleva ya un año, no sé cuánto... Aquí este es un vídeo que es cómo se hace el nudo con ASCII impecablemente. Tiene 123.697 posiciones. Y el habla que tiene... Lo que quiere decir no hay. Sí, no se escuchan en la voz. Ah, 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 ah. Sí, no se escuchan en la voz. Ah, 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 ah. Por eso, esta es la sorpresa que es lo que nos llama para el final. Comenzamos a este libro con ASCII. ¿Lo podemos quitar? Ok. Bueno, a diferencia del resto de los... Podría que chance de... Pues sí, que es el hombre con ASCII, ¿vale? Sí, no sabían saber cómo ASCII no puede buscar que este hombre os lo... Son solo ejemplos de dos personas que utilizando un canal han dado el clavo. Una se ha vendido a ella misma porque no vende nada, sino que ella misma es el producto y el otro pues a tres. Lo importante es que la pregunta, o sea el título que pone el vídeo, sea la pregunta que el que la busca va a hacer. Ahí está, muy buena puntalización. O sea que sea un vídeo de respuesta. Claro, que sea una búsqueda que puedas hacer tú. O sea que muchas veces es importante decidir. Bueno, esta es una cosa muy sencilla cuando hablamos de dónde, un poco en resumen de lo que es. No sé si lo veis desde ahí, ¿no? Dos veces, ¿no? ¿Qué significa el dicho el que no corre o vuela? Pues no sé, nunca lo entendí. Lo digo con el estil. Si ponéis a ponerla... Ya lo estoy utilizando. Bueno, simplemente la reflexión del contexto, ¿no? En todos lados no nos van a entender igual. El lenguaje lo tenemos que adaptar según donde estemos. Que tengamos en cuenta eso. Vamos, la comunicación es que se adapta, es flexible. No es lo mismo estar aquí, que estando en un grupo de 15 personas, que es un grupo de periodistas. Por eso los periodistas, ¿no? Pues que tengamos muy claro el contexto. ¿Lo lees o no? Sí, sí, sí. Es que me encanta también este. Súper bueno. Y bueno, es que el guardo también importante, comunicar por comunicar. No siempre. Hay que comunicar algo cuando algo sea noticiable. Si vamos a lanzar un producto, un nuevo servicio. Eso está todo el día en relación con la prensa. Porque sí, mandando notas de prensa tampoco tiene sentido. Por eso creemos que es importante establecer un calendario. Sobre todo, ojo, a tener en cuenta con las relaciones con la prensa. Pues primero aprovechar espacios muertos y tiempos muertos en los que los medios están un poco ávidos de noticias. Por ejemplo, agosto en Córdoba. O sea, tú en agosto mandas una nota de prensa, te la van a publicar y si con suerte no te dan una portada. Porque no hay noticia. Es un poco exagerado, ¿eh? Pero siempre y cuando sea un hecho noticiable, sea aprovechar algo e utilizar esos tiempos, ¿no? Sí, miren, yo hacía comunicación para Colombia y financiación y en agosto colabamos todo. O sea, nunca no hace ni caso, bueno, tampoco eso, pero... Y en agosto, o sea, era... Podía mandar una nota de prensa de cinco folios, que es la antinota de prensa, oye, que... Sí, sí. No hay gente, nos llamaban a 20 para entrevistas, no sé, era increíble, porque no tenían nada. Entonces... Yo he hecho comunicación política y cuando hemos tenido más cobertura han sido los meses de verano. O sea, una cosa fuera de lo normal. Y bueno, un poco también tener en cuenta, si vuestro producto o servicio está vinculado a algún sector específico en el que hay eventos específicos que puedan tener repercusión, pues intentar aprovecharlo. Por ejemplo, el sector turístico y Fitur, ¿no? Si tenéis que lanzar algo y podéis hacerlo en época que coincida con Fitur, pues siempre es bueno, porque podréis entrar en esa estación de los que se vivan Fitur, ¿vale? Y también, una regla básica es olvidaros de que os hagan caso en épocas, así como decimos que hay que aprovechar los tiempos muertos, olvidaros de que os hagan caso en épocas como Navidad y Semana Santa y celebraciones que sean... que tengan peso exclusivo, ¿vale? Porque al final se comen las celebraciones, se comen los... No, no, nada, con el tema de la campaña de tracción por Navidad, que pensábamos que no iba a hacer a nadie caso ni nada, y fue un chorro impresionante. Bueno, pero... Y lo pongo como... Pero... Claro, pero que lo teníamos muy negro, es decir, que la perspectiva era muy negativa, y luego pues... Pero es que esto estamos hablando, hablando de todas formas también en casos generales... No, 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 si es que eso es la Biblia, pero... Y nosotros sabiendo que era la Biblia, que era la Biblia, que era un poco el carácter innovador de la iniciativa, y sobre todo también que teníais una campaña que estaba en marcha y tenía una fecha de... Claro, por eso te digo, es decir, pero que eso no es compatible con la Navidad... No, 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 pero... No, 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 pero... O sea, ahí lo que estáis diciendo, y aún así pues la Biblia... Pero vosotros habéis trabajado en comunicación antes... Sí, claro, claro... No sois un hombre que ha llegado, que de repente intenta... Por ejemplo, nosotros que hemos empezado a llevar la comunicación a una empresa que acaba de nacer, y que... Y que en medio de diciembre, cuando empezamos a... No, 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 no... No ha llegado nada, no, no, no... Para nada, no, no lo poníamos porque no tenía sentido. Empezamos en enero, una vez que pasa todo el mogollón, y... Y bueno, no, no... Claro. Sí, sí, sí. Es lo que te digo es que la Biblia, a suerte que hemos tenido también un reproducto, y la historia que hemos... Yo lo conto que eso era decir, nosotros estábamos ya de brazos caídos antes del 5 de diciembre y ya decíamos, no tengo lo que hacer. Pero habéis trabajado antes, habéis trabajado la red de contactos, cosa que hay gente que no se ha trabajado, o sea, si lo tenéis, si camino lo tenéis andado. Sí, además la semilla y la Semana Santa son imposibles. Bueno, sí, también pocos efectos son consejos, si vas a relacionarse a mí con la prensa, tened en cuenta, tanto como decíamos, determinadas épocas como también los horarios, en la prensa no más tarde de las 3 de la tarde no envíéis nada, porque estará nada. O sea, y ya a las 3 de la tarde, que es muy tarde, y si es por la tarde tiene que ser algo que sepan los periodistas que sale a una determinada hora, no sé, que sea una entrega de premio, o que sea algo como en el caso aquí de Startup Weekend, que estuvieron hasta el último momento esperando que le íbamos a enviar la nota de prensa con el nombre de los ganadores, de los participantes, si no es así, no sale en prensa, ¿vale? Porque tienen sus planificaciones y hacen sus reuniones y la reunión de coordinación suele ser a las 11 o las 12 de la mañana, así que tú mandas una nota a las 3, ya para el día no entra. En radio también antes del mediodía, con la cuestión de los informativos, en televisión también preferiblemente por las mañanas y sobre todo cuando estamos en el ámbito local, provincial, porque todos los horarios que tienen y casi siempre tienen un informativo, un avance a mediodía. Y después, en revistas y medios especializados, esto sí que es un tema aparte, ¿no? Tenéis que tener en cuenta también las revistas por las que salgan las revistas y los boletines a los que tenéis que enviar, si son semanales, si son quincenales, si son mensuales, y saber más o menos, o informaros de los periodos de cierre de contenido. Normalmente las revistas son mensuales bajo un mes o medio de antelación, entonces es muy difícil intentar colar una noticia que salga a última hora porque es que ya está cerrada la revista, ¿vale? Y a lo mejor pueden entrar, pero porque se haya caído otra información y te saquen un breve web, ¿vale? Y un poco el por qué comunicar, ¿no? Las razones. Bueno, pues creo que por todo lo que hemos dicho antes que es bastante obvio, queríamos compartir con vosotros, nunca me hemos dicho el significado etimológico de comunicar, que es poner en común. A mí me encanta eso también, todas las cosas que me encantan. ¿Por qué es importante comunicar? Bueno, para empezar, porque es imposible no comunicar, o sea, es imposible, aunque lo intentes, vamos, hasta los autistas, que son, digamos, las personas con más problemas de comunicación, tienen su manera de comunicarse, o sea, que es importante, trabajatelo, y bueno, por eso, para compartir algo, hay que sentar la mínima base. El cómo, esa es la madre del cordero, ¿no? Junto con el qué. Vamos a ver, esto son cosas muy generales, pero bueno, nosotros decimos, localiza a los periodistas especializados del sector. Si vas a hablar con la prensa, molesta mucho que tú mandes una redacción, le mandas a la prensa a toda la redacción, a local, a provincia, a deporte, a no sé qué, porque hay gente que lo hace, o sea, es que eso es spam, puro y duro. O sea, ¿no? Si el local es local, hombre, la verdad es que como el local cada vez hay menos periodistas, pues, es verdad que lo manda a la dirección genérica y ya, pero antes, por ejemplo, cuando había relaciones más estructuradas, si es de cultura, es cultura. Claro, claro, es que ahora, y además hemos aprendido esa rotación, bueno, cuando periodistas en un medio y mañana está en el otro. Pero cuando tú vas hablando ya con los periodistas, muchas veces te dicen los propios periodistas, mira, mandala toda la relación, porque si no está uno, está otro. Pero si sabes que hay periodistas que llevan ese tema, intenta hacer primero el contacto con ese periodista, porque si no, al final, es para nada. Bueno, crear una agenda de contacto es básico, ya no solo de prensa, sino de las personas de tu sector que son clave, o sea, mejor dedicarle un tiempo primero a hacer contactos estratégicos y luego salir en prensa. Creo que es mucho más interesante. Primero, sitúate y luego empezar a saltar, porque por mucha discusión que tengas en prensa, si te fallas otras relaciones básicas, o sea, que el networking no tiene que ser solo de prensa. Pero esto se construye a largo plazo. O sea, de otra gente hay empresas que quieren, venga, llamando a la primera nota de prensa, ay, me ha salido, por Dios, esto es un desastre, qué desastre. No sé si crees que con una nota de prensa te van a hacer caso a ellas, claro, o sea, es una relación de confianza y se construye con el tiempo. O sea, que, bueno, eso está dicho ahí, el contacto periódico y luego una vez que hacemos ese contacto con la prensa hay que facilitarle las cosas, ¿eh? De, nosotros siempre decimos a un dossier de prensa, un kit de prensa, en el sistema de relaciones con la prensa. César, bienvenido, si te apetece. Y facilitar esto a la información, o sea, porque si van a, cuando empezamos a construir las relaciones con la prensa, lo primero que van a hacer es mirar tu web. Vamos, damos por hecho que todo el mundo va a tener una web o un blog o un sitio en internet. O sea, ya en el siglo XXI, eso ni se cuestiona. Y ahí facilitar esto a la información, porque el primer punto de referencia es al que van a acudir. Vamos, pues sabemos por experiencia. Así que todo lo que puedas facilitarle, toda la información que puedas encontrar ahí, ha durado. Eso es lo básico para relacionarte con la empresa. Luego están las acciones web. No solo prensa, hay otro ejemplo de marketing de guerrilla, ¿verdad? A las seis de la playa. Que son muy, que son muy, muy baratos, baratísimos. Bueno, esto, perdonad, es lo que se llama publicity, lo de salir de la prensa. No sé si conocéis esa palabra. No es publicidad, pura y dura, es publicity. En fin, está saliendo, como te dije, no estás pagando mucho por eso. Bueno, entonces es lo interesante. Pero vamos, hay otras maneras de hacer llegar tu mensaje, como acciones de estrada de calle, que también son acciones de comunicación y algunas son baratísimas. Hemos puesto dos ejemplos y el primero es de BMW. O sea, que BMW se podría gastar, la vaca cansa en todo lo que le agana. Aquí fue una campaña de calle muy sencilla y fijaros, con... Un vídeo de eso sobre seguridad en la carretera. I grant you three wishes. I want to drive. Wow. Can I drive? I want to drive. Clase A 180 FDI por 22.900 euros financiando con Mercedes-Benz Financial Services. No, 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 no. I grant you three wishes. Oh. Dulce E 199.900 euros financiando con Mercedes-Benz, y la crema detim. Es chulísimo, ahora con el papelito de la calle y luego el otro, también es de UNICEF Chile, pero él salió en la tele por eso o esto es una campana familiar. Dejo atrás muchas cosas, así que alguna vez no te sentís muy orgullosa de mí, pero a partir de ahora quiero que la guía es... Pero es muy... es muy... Para nuestro mensaje, por ejemplo, es muy negativo, porque él tiene mucho miedo. Luego sí, Fran, el sexo, el bebé, porque en esa ciudad son más de verdad que hay peligro real en el país. Un alimento de la calle. 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 El bebé. Un alimento de r培 Emo, una edición de las nuestras actividades que negan los juicios de la calle. ¿Y cómo le cambia la caridad a la gente, no? ¿Qué mal provecho? De género. Bueno, pero si no, algo está tranquilo, hay millones. Pero como estrategia es buenísima. Es lo que se ha hecho esto. Es lo mismo que se ha hecho esto. Es lo mismo que son acciones de calle que lo que es. Como costar, como inversión que es. Pero bueno, si no le ven a decir que tiene más eficacia, ¿la opción en sí o el vídeo que genera? ¿Y qué? Las dos cosas. Las dos cosas. ¿Se ha hecho el programa? 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 Por cierto, para criticar el tema de... Dice José Manuel que no ha hecho maravilloso. El potencial del marketing es que tú estás capturando la reacción real de gente real. Que eso es lo que hace que tú conectes mucho más con el vídeo. Pero si no fuera por el vídeo, lo único que se enteraría del evento, fueron los que participaron en el evento. Fueron 10, 15, 20 personas. Pero para que se haga viral, tiene que grabar un vídeo. Y para que haya vídeo, tiene que grabar allí un tío con una cámara grabando. Alcá, ¿no? Alcá, no lo es suyo. No, es que estamos viendo el vídeo porque... Alcá, no lo grabó. Exacto. Lo importante es la idea. No lo ha ocurrido. ¿Por qué? No. No, 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 no. Por ejemplo, me quiero dirigir a un público de Córdoba, por ejemplo lo de OMB, pues si se los voy a hacer en un montón de��록, hay algo parecido. La otra cosa. Contasting con los amigos de Timmons Contrando con los amigos de Timmons ¡Yo. de la piscina de los huecos. ¿Es una piscina de los huecos? La piscina de los huecos. ¿La piscina de los huecos? ¿Cómo se sienten de militares? ¿Qué no? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es la comunidad? ¿Se va a dar alante al sitio de la idea? ¡Claro! ¡Berato barato! ¡Mirá el dinero que hay! A mí me ha más estrella un poco, no es super barato. Por eso tengo yo el problema, que cuando los clientes me dicen que yo pensaba que esto era gratis. Chaval, ¿tú crees que yo vivo del aire? No, aquí nadie vivo del aire. Es mucho más barato eso que pagar una página en el call of. Por ejemplo, media página. Es mucho más barato. Yo creo que es mucho más efectivo. También dependiendo a quién queramos ya. El trabajo y el... Sí, pero hay claves como todo. Es como el guru, ¿no? Las redes sociales sonar a ti. Hostia, sonar a ti sin querer estrellarte. No sé si sonar a ti. Lo que harás es bien. ¿Cómo se hace un vídeo viral? ¿Qué estrategia? Hombre, es que estaba para preguntar. No, pero ¿qué estrategia? No hay una opción que pone viral. Ah, bueno. En vez de 720 vamos a terminar ya. No, pero ¿qué es lo que hay que hacer? No, pero ¿qué es lo que hay que hacer? No, pero ¿qué es lo que hay que hacer de la discusión? No, pero ¿qué es lo que hay que hacer de la discusión? ¿Presas? Vamos a ver. El vídeo de UNICEF, como dice Eva, ese dio la vuelta al mundo. ¿Por qué? Yo creo que es obvio. Yo no sé. Obviamente hemos estado dedicado a verlo bastante. Pero porque el vídeo era impactante. Y porque tocaba además un tema que era la seguridad de los niños, la pedofilia. A lo mejor en Chile había casos. Yo ahora no sé si es que sea un país famoso por la pedofilia. Pero bueno. Si inicié esa campaña sería porque había revuelo, ¿no? Era una de las que trabajan y se era por ahora. El tema musístico. Yo no sé cuál es el secreto de que un vídeo estaba viral. Ya te digo. Si no, estaría trabajando en el territorio creador. ¿No? ¿No? Que sí, claro. No, no, no. Yo lo que me refiero es que, claro, tú haces el vídeo. Si ha visto, tienes que estar en una campaña viral. ¿Pero qué estrategia? Porque no va a hacer vídeo. Lo va a dejar. Yo lo ponemos aquí. Y lo dejo solo. Es que a lo mejor no tienes que hacer un vídeo con el permiso de los videocreadores. Es que a lo mejor tienes que hacer simplemente una opción de calle para salir a conocer tu producto. El vídeo puede complementarlo, pero que hay cosas. Que simplemente una opción de calle y punto. Yo creo que es como una. Es que es algo. Es algo. Evidentemente, es algo. Es algo. No es algo. Bueno, hay muchas razones de esta persona. Simplemente para que veáis que la prensa es una más. Pero bueno, que hoy en día... Muchamente... A la verdad fue una teoría, sí. Porque supongo que lo pronunciarán. Tal vez. Que el de Onicesta ocurra ahí. Por lo tanto, se ocurrirá la opción del vídeo y dónde lo van a poner. Quién se lo va a mandar, en qué medio y todo ese tipo de cosas. Eso me refería yo. Un poco... Pues... Entonces, cómo lo vaya a difundir después de realizar lo que es la acción y el vídeo. Alguna cosa, alguna idea. No sé. Parco. Si tú ya tienes tus contactos en red, o tus contactos periodísticos y tal... No sé. Vamos, yo seguro que este vídeo lo han mandado a prensa. Sí. Y a veces se ha hecho eso sí o sí. O sea, este vídeo es biográfica y televisión. Un montón de... Un montón de ganas. Sí. Sí, sí. Una vez que tú lo haces... No hay un montón de ganas. Ya se ve la razón. La sequía fue más. Tuví un vídeo más impasante que eso. Pero la pesca de Diabepé, bueno, no va a solicitar. No hay un montón de ganas. 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 De las televisoras de cordobiegues... Y bueno, claro, sí. El tío tiene encanto y... Y... Y eso... Se compartió muchísimo. Y es curioso, no, aprovechar que alguien llegue y diga, Oye, pues tú, vale, faga esto, ¿no? Por el principio te va a ver menos, ¿no? Y pues, hombre, entiendo que fue una buena publicidad para el correo, ¿no? Hace poco, ahora me viene a la cabeza, esos que van vestidos de cómics de... Los de... Los de... Los de... Los de... También han utilizado el recurso de... Y van vestidos de Batman y otro de no sé qué, y van en bicicleta... Y van en bicicleta, haciendo la... Y van vestidos, si no puedo... En fin, lo que te cuesta es el disfraz y alguien que te quiera estar en ese... O tú mismo, en un momento dado, al final siempre te hablo de hacer todo. Pues te coges de vista de Batman y ya... ¿Quién crees? Hombre, que el coma es la madre de... Hay muchas maneras, ¿no? Y bueno, un poco aquí os queríamos hacer un poco a modo de resumen de unos consejos básicos de creaciones de la prensa, ¿vale? En principio, cuando mandéis un mail, aunque esto parezca muy obvio, pero especificar también el asunto del mail, ¿vale? Usted huye de los mensajes erróneos, porque si no ves lo que está mandando, evidentemente vas a ir a la papelera de este disclaje, pero sí o sí vamos... Y si te marcan cómo están... Y además honestidad, si es presentación de empresa, ¿cuál es presentación de empresa, fulanito de copa? Porque es que si no es que... Y si es una convocatoria a un evento, es convocatoria a un evento. O sea, es que no hay más. No hay que dar de vuelta la historia. Y cuanto más corto y más directo, mucho mejor. Después poco. Nos mandan la nota de prensa en PDF, ¿vale? Nunca. Ni en PDF ni en Word ni en nada. No se mandan adjunto. A no ser que sean imágenes y siempre se pone... ¿Por qué? Porque los servidores de prensa están tan llenos de guarrada y de virus y de no sé qué, pues que no te lo rechazan mucho. Por ejemplo, con el mundo, el mundo... Bueno, yo sé, habrá cambiado mucho, pero el mundo era clarísimo. En el mundo no había nada ni un adjunto, pero ni un adjunto. Porque por el adjunto entra mucha guarrería. Entonces, todo lo que tengáis que mandar a prensa, lo copiáis y lo pegáis en el cuerpo del email. Si vais a mandar un cartel de un evento o una foto y tal, si puedes poner la información servidora donde te lo descargues. Y si no, pues ponéis adjunto, imagen, no sé qué, adjunto, cartel del evento. Para que sepan que... Por favor. Y luego siempre una persona de contacto, que no hay nada peor que mandar, de decir una nota de prensa de alguien y... ¿A quién llamo? O sea, pasa mucho, ¿eh? Es mentira, pero no tener nadie de contacto. Un poco lo que decíamos también antes, eso de las noticias de Levante, que sepamos que vamos a comunicar y si es interesante, ¿no? Las redacciones, los periódicos de la televisión y de las radios están al día, se saturan de convocatorias y de notas y de historias. Si estás todo el día mandando notas de prensa para comunicar nada, al final te convierte en un plan, ¿vale? También personalizar, si tenéis esa base de datos que hemos dicho antes, que estáis creando y que vais recopilando los periodistas que son de vuestro sector, dirigidos directamente a ellos, personalizar. O sea, os va a costar un poquito más alza en las notas de prensa, más tiempo, pero bueno, hay ganas en que esa persona se va a sentir identificada por las notas de prensa, en caso de que sea una persona en concreto, ¿no? A juntar un material de calidad también, eso de esas fotos que no son publicables, que no tienen peso, 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 que no tienen peso. Eso también, las fotos de insertar en los borros. Es que esto por tonto que es, pero más que pasa, más obvio que es, por más común. Cuidado el estilo del texto, que hay que ser muy lento. Mira, el titular. El titular, si no lo leéis, es los cigarrillos contienen sustancias idénticas a las que lleva el cigarrillo convencional y sus efectos a largo plazo son desconocidos. Todo para decir que son desconocidos los efectos del cigarrillo. O cualquiera de los... O cualquiera. Los profesionales sanitarios no recomiendan ni aprueban los cigarrillos electrónicos ante la falta de pruebas y evidencia científica que demuestran que son seguros a largo plazo. ¿Solo subtítulos? Los cigarrillos electrónicos producen efectos sobre la bienvención. Cuadros de un título. O sea, cuadros de un título que está dando cuatro notas de prensa. Mira, la regla es la de la pirámide invertida. Normalmente te van a cortar una nota de prensa. O sea, bueno, como es poco te he dicho allá, pues si la nota está bien inscrita, la indican tal cual. Entonces, es una ventaja, ¿no? Hay que saber escribirla, pero te la corto. Pero normalmente suelen cortar el final, los últimos párrafos. Entonces, intentad que el primer párrafo esté todo, más o menos. Se dice en periodismo que empieza siempre por el beso, ¿no? Es como al final de la película, al final se besan. Pues empieza por ahí, ¿no? Siempre cuenta el beso primero y luego cuenta cómo se conocieron, ¿sabes? Pero siempre es una pirámide invertida. Lo más importante aquí es el resto. Que si me lo cortan, no pierda chicha. ¿Vale? Y aquí lo de eso, pues también... Bueno, esto es otra. Esto es otra gran práctica. Esto río, porque te hablas bastante. Ah, no, no lo he hecho, no lo he hecho. Yo sí he estado en agencia de comunicación que hemos hecho un envío de notas de prensa y hemos tenido que llamar periodista por periodista para saber si la habían recibido. Claro, la gente ya es que directamente no se pone al teléfono. O sea, así de claro. O sea, a mí no me cuente la historia. Si la he recibido, sí. ¿Te has llegado devuelto? No. Pues ya la he recibido. O sea, es claro. O sea... O sea... También, también. O sea, que... Pero... Es una práctica muy molesta, ¿eh? A no ser que él sea íntimo amigo del periodista en cuestión. Oye, mira, que te voy a mandar esto, pero... Esto de... ¿La ha recibido? Como si fuera... Ha llegado bien, hijo mío. O sea, que... Es muy molesto, muy molesto. Porque no tienen tiempo para eso. No tienen tiempo llamar. No, sí. Bueno, y esto es otra. Es decir, es que es importantísimo lo que te manda. O sea, es... Si te ponen en la del periodista, en principio tienen criterio propio. O bien por el suyo o el de su empresa. ¿Sabes lo que he publicado o lo que no? Entonces, intenta llamar a convencer a un periodista de que es la bomba. Pues mira, lo siento, pero esto yo no lo considero así. Pero esto también se da, ¿eh? Y no me has publicado. Y esa es la nota que te mandé opinando sobre las declaraciones. O sea, no. No intentáis convencer a un periodista de lo que es relevante o no, porque entonces estáis haciendo un trabajo. No hay nada que peor le sienta. También medir los tiempos, como decíamos antes, que no os mandéis nada a horario de tabla, que sea un bomba o algo que los periodistas realmente estén enterando. Si no, no vale para nada. Y esta nos gusta mucho. No deis exclusivas, a menos que seáis la nota que se ve algo, ¿vale? Porque realmente, cuando está montada una empresa, eso de decir, no, yo te lo doy a ti en exclusiva, bueno, y que tiene él para que no tenga otro periodista, ¿no? O sea, cuando tú vas a lanzar un nuevo producto que vas a hacer, no tienes por qué darse no un inclusivo a nadie. Porque... Eso no ha pasado. No te va a garantizar. Nada. No, pero pasa. Sí, pero pasa. Aquí no ha pasado con Coesfera. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Y dijimos no, pero ¿por qué dijimos la nota? Y dijimos que no, oye, no. Porque si tú has... Es que sí. Hombre, ya cuando seas ministro de comercio, pues es lo que te va a ganar porque va a tener autoridad... Me sigue pareciendo mal, pero bueno, con la duda esa es algo. Pero si tú discrimina a un medio en favor de otro, ¿por qué la próxima vez te van a hacer caso? Y se lo ha dado al otro. O sea, no es exclusiva, porque parece eso que estamos veniendo, sino que tratas de favor a uno sobre otro. También recordar un poco al libro de lo de antes, la necesidad de tener algún argumentario y saber lo que vamos a hacer. Porque eso nos llevará a no improvisar. Y si hay una improvisación, que sea un pequeño margen de improvisación, pero muy poco, que no sea... No sabes dónde... Qué es lo que va a decir la siguiente frase, ¿vale? Sí. Y ya por último también tener en cuenta que un periodista trabaja, siempre. Y por eso hay que tener cuidado con lo que se cuenta cuando se acaba. Un periodista, y me he emocionado en Córdoba si vamos a ver esto de... O sea, te voy a contar esto, pero... No me digáis esto, que me tiemblan las manos. O sea, que os estáis tomando un par de copitas, no sé escuchar, pues... Morderos la lengua. O sea, porque... Yo tengo que grabar una mamá, porque cuando me he insultado, cuando me he grabado... ¡Ah, ah, ah! El que quiero grabar. No, el que está grabando. El Oletú. El político de Córdoba, hace años, con su copa de vino, con... Oletú, Oletú... Y... Está grabado. Tirándose a la cámara. A la cámara. Con lo cual... Ahí las personas que estaban en prensa con él no se estaban dando cuenta de... Lo mismo que yo luego cogía las imágenes y la utilizaba yo, podía ver otro periodista dentro de la mía que cogía las imágenes y tiraba. Claro. O sea, que hay que tener mucho cuidado. A mí el caso que más me gusta es el caso de Antia Pascal. Os quiero mucho. ¿Cuál? En una fiesta. Pues que era una entrega de premios y estaban los periodistas, ella llevaba unas platas copas y las famosas imágenes de os quiero mucho antes. Tiene un poco la vuelta. Aunque si lo ponéis por ahí, seguro que lo encontraréis. Bien. Es un claro ejemplo de tener cuidado en detalle porque los periodistas, si estáis relacionados con periodistas, os podéis jugar a la marcha. Vale. Bueno, y esto era un modo de últimas recomendaciones. Bueno, esto es que, en realidad, cómo hacer una prensa daría para otros líneas específicas. Bueno, pues, está cargando. Está cargando. Bien. Bien.